Hola suscriptores y bicheros, hoy os voy a hacer un vídeo sobre una criatura un poco pequeña pero bastante interesante y a veces pues... ¿qué dice esto? Se trata de la tijereta, esta es la tijereta auténtica, su nombre científico es aforficularia avicularia y ahí se está viendo. Lo primero es que hay muchos mitos, este es el mito de que de que comen carne humana, aunque eso ya es un poquito más difícil de gente que haya dicho eso, es un mito totalmente comen insectos y, bueno, comen pequeños artrópodos y materia vegetal que encuentran también está el mito ese de que se te meten en la oreja, eso es totalmente falso y hasta incluso hay gente con el descaro de hacer fotos, bueno fotos no, radiografías por ordenador donde sale este animal y eso es hecho por ordenador o sea, hay gente que es tan mala capaz de mentir tanto sobre un animal que encima no solamente no es malo sino que encima les ayuda en sus campos y sus cuartos y entre otras cosas, aunque normalmente eso y bueno, el caso es que un animal totalmente inofensivo, ya que hasta por culpa de ese mito su nombre científico es ese, forficularia avicularia, porque es avicularia golguajín o forficularia se designificaría algo de oído o de cabeza o oído golguajín, algo parecido lo primero es que es un animal que no es muy grande, es bastante pequeñito, hay muchas especies se le suele confundir mucho, ya que la más conocida es la forficularia avicularia, que es esta y bueno, ya hay bastantes especies de tijereta, hay miles, yo creo que eran cientos o miles de especies pero es bastante pequeñito, aunque tienen una coloración bastante, y un aspecto bastante impresionante pero es pequeño se alimenta de pequeños animales como por ejemplo, bueno, es omnívoro en verdad, se alimenta de carroña puede que un poquito carroña, se alimenta de restos de batería vegetal, normalmente fruta y también puede cazar algún que otro bicho no tan grande, que ella pues tenga su alcance claro, y no se la coma a ella así que, daros cuenta que ellas tienen, sobre todo los machos, tienen una próstice la cual, pues sí que les ayuda en la caza y en la reproducción, cuando se están reproduciendo lo que pasa es que el macho, mira, a ver si está viendo la próstice el macho tiene como una, tiene la próstice esa, lo que pasa es que la tienen mucho más desarrollada porque se ayudan en el apareamiento con eso la hembra y el macho se agarran con eso para aparearse y también lo usan para cazar hasta, tengo vídeos en donde se comprueba puede que un poquito de defensa si es un animal que le puede hacer daño a eso, pues se defienden con eso también o más bien amenazan al animal pero vamos, que tampoco, no es un animal peligroso para nada como mucho, pues sí, puede ser una plaga en los campos de arroz y eso pero vamos, que no, no es tan peligroso lo que sí que es verdad, es una curiosidad es que aunque no se vea tiene alas lo que pasa es que por el día no vuela normalmente no vuela y la tiene escondida en, debajo de su de su caparazón y de hecho, más que más que a ver ahora buscarla ahí está más que más que volar lo que hace es saltar es como por ejemplo los grillos o los saltamontes más bien que la saltan en largas distancias de 4 metros pues esto es igual son nocturnas cazan por la noche salen por la noche y eso no son animales fáciles de encontrar porque bueno, salen se encuentran debajo de piedras y eso no no hay animal que vaya acampando por ahí libremente también el tipo de hábitat que se encuentran se puede encontrar en la por ahí en las selvas no, en las selvas no en los bosques y los parques así húmedos o también en los sitios así con mucha tierra que hagan piedras y escondites aquí se van a encontrar también estos animales pues no viven tanto de hecho su ciclo de vida son de unos un año o dos como mucho dependiendo de la especie y también este animal sumar a eso que el macho encima muerde de frío porque claro ellos se reproducen en la época de a finales del verano y claro lo que pasa es que después de eso pues ya la hembra tiene sus huevos en su madriguera y eso pero claro luego el macho muere en el frío del invierno o del otoño y la hembra se queda cuidando los huevos viviendo hasta que nacen y también se muere es un poquito tonto un ciclo de vida bastante dice tu valle pero es el ciclo el default mismo sexual entre el macho y la hembra es que el macho la probóstice que tiene ahí es mucho más grande y desarrollada mientras que la hembra la tiene un poquito más más pequeña y no la uso tanto se escapan así que es verdad que son buenos escapistas se me ha subido la mano para que veáis que no es peligroso no es para nada peligroso pasa como con los solífugos hay gente que dice que son peligrosos que matan y eso y es totalmente lo contrario así que bueno los cuidados pues ya lo estáis viendo uy botarrinita con tierra un escondite de madera de piedra o lo que sea le echáis frutitas y varios bichos para que se los vaya comiendo un saludo bichero y no tenía ganas de hacer vídeo porque para empezar no tenía muchos bichos pues a los que grabar por eso es que mi canal no está tan activo como antes y segundo pues no tengo muchas ganas de hacer vídeo ya que pues no tengo mucho material que hacer así que bueno a ver cuando salgo yo que sea un sitio bueno y caso más animales yo que sé hace mucho que no tengo escorpiones nunca me han dejado comprarlos porque dicen que son malos y son totalmente falsos por lo menos lo que yo quiero tener pero bueno ahora que apañarse con lo que tenemos hasta que ya tengamos la oportunidad de tener pues eso escorpiones y todo eso pero son normalmente lo que más me gustan junto con las tarántulas y las arañas un saludo lo que más me gustan